...nos encontramos en la localidad de Baeza... ...en la Plaza Santa Cruz... ...estamos con Pedro Narváez... ...fotógrafo de profesión... ...y la persona que hizo el trabajo de fotografía... ...para la declaración de V de Baeza Patrimonio de la Humanidad... ...este es el eje vertebral... ...donde se hizo la declaración ¿no?... ...como Patrimonio de la Humanidad... ...sí, en Baeza es declarada Ciudad Patrimonio Mundial... ...pero hay un eje principal que es el que nos ocupa ahora... ...y luego hay una zona protegida alrededor de ese eje... ...que también está dentro de lo que es la protección de... ...de la UNESCO como Ciudad Patrimonio Mundial... ...bueno pues, ¿por qué no nos cuenta antes, el durante y el después... ...de que V de Baeza fuera Patrimonio de la Humanidad?... ...son muchísimos años, diría yo incluso siglos ¿no?... ...porque desde siempre... ...Baeza ha sido reconocida como una ciudad histórica... ...de primera línea ¿no?... ...desde el siglo XVI... ...todos los historiadores... ...Algote de Molina, Jimena Jurado, El Padre Viche... ...todos, nos hablan de la importancia histórica de la ciudad... ...pero ya cuando empiezan a aparecer los primeros escritos... ...sobre guías turísticas, sobre guías de viaje... ...en el siglo XVIII, en el siglo XIX... ...Baeza ya empieza a tomar un protagonismo... ...como ciudad turística, como ciudad monumental... ...eh, uno de los libros que siempre pongo yo de ejemplo... ...es el Recuerdo y belleza de España de 1855... ...de Pima Algar, con litografías de Parcerisa... ...ahí ya aparece Baeza con una importancia... ...como una ciudad monumental importante... ...y se hace una descripción de una ciudad... ...desde un punto de vista histórico... ...pero también como un monumental incluso turístico ¿no?... ...eh, a raíz de ahí... ...todas las siguientes guías que se han hecho turísticas... ...siempre ha contado con Baeza... ...en el siglo XX ya todas... ...en los años 30... ...se editaron unos folletos turísticos de Ciudad de España... ...donde ya aparece Baeza con una unicidad... ...un folleto dedicado solamente a la ciudad ¿no?... ...eh, hasta llegar a la Declaración de Patrimonio de la Humanidad... ...el 3 de julio de 2003... ...hay una historia larga... ...que podemos casualmente comenzar en 1917... ...con la Declaración del Monumento Nacional... ...que se realizó en el edificio del Ayuntamiento de la Ciudad ¿no?... ...a partir de ahí tiene también reconocimientos importantes... ...como conjunto histórico-artístico en el año 1966... ...y eso supuso una fecha importante... ...porque dio lugar a una concienciación... ...por parte de todas las instituciones y de la ciudadanía... ...para proteger este patrimonio... ...es decir, un patrimonio que habíamos heredado... ...pero que teníamos la obligación de mantener... ...y eso pues supuso una complicidad por todas las instituciones... ...y por la ciudadanía... ...de un esfuerzo para mantenerlo ¿no?... ...y de hecho la Ley de Patrimonio Histórico Artístico Español... ...de 1985... ...fue una fecha también importante... ...que eligió a Baeza y Úbeda... ...dentro de cinco proyectos en Andalucía... ...para hacer las primeras experiencias de protección... ...es decir, que Baeza siempre ha estado... ...en la mente de todas las instituciones... ...Ayuntamientos de Baeza y Ayuntamientos de Úbeda... ...porque la declaración como sabía es conjunta ¿no?... ...Junta de Andalucía y el Gobierno Central... ...siempre han estado de la mano... ...de una manera importante... ...para conseguir todos esos proyectos... ...hasta llegar a la declaración de Patrimonio Mundial... ...los diez últimos años... ...es decir, fueron fundamentales... ...de hecho... ...hubo una unidad grandísima... ...con... ...por ejemplo, hermanamiento incluso en Tribu de Baeza... ...el hermanamiento de las dos ciudades... ...históricamente ya existía... ...pero se quiso hacer más patente... ...para incorporar en ese proyecto... ...y... ...y fue también un punto importante... ...eh... ...las instituciones tuvieron que... ...apoyar esa declaración... ...también con un proyecto de mantenimiento... ...de inversiones para mantener ese patrimonio... ...apareció la figura de la escuela-taller... ...que era una institución... ...que nos ayudó mucho a restaurar edificios... ...y... ...entonces fue un trabajo muy importante... ...muy largo... ...de todas las instituciones... ...y de la ciudadanía... ...que dio como resultado lo que todos sabéis... ...para que Uy de Baeza fueran patrimonio de humanidad... ...para que fueran elegidas... ...eh... ...tenían que tener una singularidad... ...muy especial ¿no?... ...por supuesto... ...eh... ...para que una ciudad entre dentro de lo que es... ...el calificativo de patrimonio mundial... ...es porque es único... ...es una unicidad... ...tenían que tener una unicidad... ...y en Baeza pues se trabajó el proyecto... ...durante esos diez años que he dicho últimos ¿no?... ...y entonces se le dio una visión... ...que luego se completó posteriormente... ...con una perspectiva distinta... ...hasta que se vio que era suficientemente fuerte... ...esa declaración como para que fuera... ...valoraba esa unicidad... ...y fue... ...eh... ...la dualidad de dos ciudades tan cercanas... ...que a lo largo de la historia... ...se han desarrollado y estructurado de manera paralela... ...distinta pero complementaria... ...es decir... ...es decir, dos ciudades que nunca han sido rivales... ...que han sido complementarias... ...y en muchos aspectos de la historia han aparecido como una única ciudad... ...es decir que eso es fundamental y es único en el mundo... ...dos ciudades tan cercanas, tan importantes a lo largo de la historia... ...y que... ...y que tienen una importancia tan grande ¿no?... ...de hecho eso se repite a lo largo de todos los estilos... ...es decir, en Baeza muchas veces los historiadores han dicho... ...que se puede escribir... ...un libro de historia del arte... ...desde la prehistoria hasta la época actual... ...y es verdad, tenemos todo el estilo... ...pero en Baeza junto a Úbeda tuvimos... ...un papel tan importante en la... ...conquista de Andaluz... ...es decir, en las diferentes tomas de Granada... ...porque Baeza fue de las primeras ciudades andaluzas que se conquistaron... ...entonces, en toda esa reconquista tuvo un papel tan importante que los reyes... ...le fueron concediendo una serie de privilegios tan grandes... ...que se creó un ambiente de convivencia entre... ...musulmanes judíos y cristianos... ...que creó una base... ...una base que al llegar al renacimiento del humanismo... ...se creó un renacimiento único... ...es decir, distintos renacimientos que se producían en distintas ciudades de España... ...distinto a la Salamanca, distinto a Toledo... ...distinto al renacimiento europeo ¿no?... ...y eso fue por la serie de libertades que Baeza y Hueda disfrutó... ...durante toda la Edad Media, durante tres siglos ¿no?... ...entonces, ese aspecto... ...musulmán lo podemos ver en lo que es en la ciudad... ...en la estructura de la ciudad... ...tiene esos toques islámicos... ...y el aspecto judío lo podemos ver en lo que era la Universidad de Baeza... ...en la cultura de la época ¿no?... ...de hecho, la Universidad de Baeza, fundada en 1538... ...con la figura de Rodrigo López... ...que fue como el mecénal que creó los lazos con el Papa... ...para conseguir la bula fundacional... ...pero estuvo ahí la figura de San Juan de Ávila... ...un cristiano judío converso... ...entonces, creó un ambiente con unos toques importantísimos... ...una Universidad que fue fundamental... ...y que escribió líneas de oro en el humanismo europeo... ...entonces, hubo una serie de circunstancias que... ...como he dicho, ese paralelismo de las dos ciudades a lo largo de la historia... ...en el nacimiento fue importantísimo... ...y fue complementario... ...y esa dualidad... ...complementaria es la que hizo que se produzca ese fenómeno único... ...para ser declarado patrimonio de la humanidad. ...además, con eso que estás contando... ...que confluyen tantas civilizaciones dentro de lo que es Baeza... ...por ejemplo, aquí se nota mucho más que por ejemplo en Úbeda... ...lo que es el trazado de la parte antigua de Baeza... ...es un trazado muy medieval, ¿no?... ...es que siempre hay que tener en cuenta que Baeza... ...quizá haya sido más agrícola que Úbeda... ...y Úbeda ha sido más comercial... ...pero eso no ha venido a nosotros en beneficio... ...en el sentido de que... ...se mantiene más virgen... ...se ha especulado menos por el terreno... ...entonces, había una protección muy importante... ...de hecho no se pueden edificar edificios de más de tres plantas, ¿no?... ...entonces, se ha especulado menos... ...y ha hecho que se mantenga un poquito más la ciudad medieval intacta, ¿no?... ...y fue uno de los puntos fundamentales... ...que encontremos ese nacimiento tan limpio, tan puro, ¿no?... ...pero el punto más importante que nunca podemos olvidar... ...que fue el 3 de julio de 2003... ...el que dio el sí a ese proyecto de patrimonio mundial... ...fue la gran importancia de ese nacimiento... ...y no solamente la importancia, porque la importancia la tuvo... ...pero no se quedó en Baeza y Úbeda... ...sino que fue exportado a Europa... ...y fue exportado a América... ...eso fue fundamental... ...hoy tenemos ciudades y edificios como la Catedral de... ...de México, la Catedral de La Puebla... ...que son patrimonio mundial también... ...y que tienen una influencia del renacimiento de aquí de Baeza... ...importantísima... ...y ese fue un momento fundamental en el sí... ...de la declaración de patrimonio mundial... ...es decir, la exportación que hubo desde este enclave a América... ...una exportación que fue humana y una... ...aportación histórica y artística también... ...porque humana, porque fueron muchos los personajes que influyeron... ...por ejemplo, como hemos dicho antes... ...Basque de... ...perdona, Francisco de los Cobos... ...que fue secretario de Carlos V... ...ese hombre influyó muchísimo... ...y tuvo una influencia muy importante en América... ...pero es que en Baja tenemos personajes también importantísimos... ...que influyeron allí en América... ...en el punto de vista religioso, en el punto de vista del descubrimiento... ...de la colonización... ...muchos clérigos de Baeza... ...fueron allí a evangelizar... ...y escribieron libros de oro... ...dentro de lo que es la historia religiosa en aquella zona... ...y luego por ejemplo... ...en Baeza hubo una figura que es Andrés de Vandelvira... ...que su hijo Alonso de Vandelvira... ...escribió un libro de traza... ...sobre su obra... ...y fue fundamental... ...porque ese libro luego fue por otro arquitecto... ...fue completado y editado... ...y fueron uno de los libros más importantes de la época... ...no solamente en la zona... ...sino a nivel mundial y sobre todo en América... ...había otro señor, Cristóbal del Rojas... ...que usa también un libro sobre fortificaciones... ...que también fue importantísimo en aquella época... ...entonces la importancia de Baeza y Hueda... ...en lo que es América... ...desde un punto de vista humano y artístico... ...fue fundamental y para mí... ...y bueno para mí no que fue así... ...el día 3 de julio... ...uno de los puntos fundamentales fue... ...la influencia de Baeza y Hueda en América... ...para los que no conozcan Hueda y Baeza... ...que creo que será muy poca gente ya... ...los que no conozcan... ...la singularidad sobre todo que tiene... ...y que pues se fue declarado... ...es que nunca se entiende... ...Húveda sin Baeza... ...y Baeza sin Hueda... ...dentro de lo que es el Renacimiento... ...por supuesto... ...no se entiende una Hueda y Baeza... ...sin Andrés de Valdelvira... ...y aparte de eso... ...lo bueno que como tú comentabas... ...se complementan ¿por qué?... ...porque Hueda es... ...Renacimiento Civil... ...y Baeza Renacimiento Religioso... ...con la Universidad y con la Catedral... ...siempre como bien has dicho... ...se complementan... ...en Baeza... ...todo... ...tenemos la Catedral... ...tenemos Iglesias... ...tenemos... ...y allí tenemos Palacios... ...¿no?... ...no podemos olvidar que Baeza por ejemplo... ...el poder... ...en la lucha de los padres... ...que hubo en el Renacimiento... ...va a hacer el poder religioso... ...es decir... ...era... ...segues episcopal... ...y sobre todo... ...la primera Catedral de Andalucía... ...pensas que en veces existe... ...la primera Catedral de Andalucía... ...y en Hueda por la figura de... ...Francisco de los Cobos... ...secretario de Carlos V... ...podría imaginar la importancia... ...monumental desde el punto de vista... ...de nobleza... ...de poder civil... ...que tuvo Hueda ¿no?... ...y fue así como se desarrolló... ...esa dualidad... ...sumplementaria... ...que bien dices tú... ...que esa dualidad... ...la podemos ver en los poderes... ...en la lucha de poderes que hubo en él... ...y ya para finalizar Pedro... ...eh... ...muy brevemente... ...¿qué importancia ha tenido... ...que Hueda Baeza esté dentro del grupo... ...de Ciudades de la Unesco?... ...turísticamente hablando... ...si la declaración del Patrimonio Mundial... ...fue importantísima... ...porque se vio un repulsivo... ...importantísimo en todos los medios de comunicación... ...en todas las revistas turísticas... ...la declaración... ...importante también fue... ...en 2014... ...cuando Baeza fue incluida... ...dentro de las 15 Ciudades de Patrimonio de la Humanidad... ...porque el grupo de 15 ciudades... ...hace que tengamos más fuerza... ...a la hora de exportar ese patrimonio... ...es decir que... ...ellos tienen una serie de... ...ferias internacionales... ...donde nosotros de manera individual... ...no podríamos asistir... ...por el coste ¿no?... ...y al estar dentro de las 15 ciudades... ...tenemos pues esa posibilidad... ...sin ni más lejos... ...cuando vamos a Fitur todos los años... ...en el stand de la Diputación Provincial... ...Baeeza está en la de Ciudades de Patrimonio... ...y hay paneles gigantescos... ...donde aparece Baeza dentro de esas 15 ciudades... ...eso fue importantísimo... ...y de hecho a nivel turístico... ...se vio en la ciudad... ...esa repercusión... ...bueno pues Pedro... ...pues muchísimas gracias... ...por toda la información que nos has dado... ...ya la gente entenderá... ...de la importancia que tiene... ...V de Baeza... ...entenderán... ...esa hermandad que hay... ...porque muchas veces no se entiende... ...que sabes tú que las... ...el dos pueblos siempre la... ...la rivalidad que hay entre pueblos... ...y la gente a lo mejor no entiende... ...cómo se puede hermanar... ...y querer tanto... ...V de Baeza y Baeza y Baeza y Baeza y Úbeda ¿no?... ...es que son complementares... ...y las dos juntas podemos conseguir... ...pues proyectos tan importantes... ...como el que estamos hablando... ...pero conseguirlo y hacerlo... ...políticamente es complicado... ...y aquí ha habido... ...diferentes signos... ...los mismos signos... ...pero siempre V de Baeza... ...ha estado por encima de todo... ...y luego sobre todo el esfuerzo... ...de tantas generaciones... ...que este patrimonio lo crearon... ...y lo mantuvieron durante siglos... ...pues nosotros nada... ...darte las gracias... ...y bueno y dar las gracias... ...a todas esas personas que contribuyeron... ...para hacer esto... ...porque no solamente se aprovecha V de Baeza... ...sino la provincia de Jaén... ...por supuesto... ...se aprovecha de todas las influencias... ...de turismo que viene aquí... ...para V de Baeza... ...por supuesto... ...y luego se van por otros pueblos... ...también a ver otras cosas... ...pues Pedro muchísimas gracias... ...muchísimas gracias a vosotros... ...sino la gente...